Es el hombre que abarrota a los lugares en los que se presenta, ¡Elsi es un pirata! ¡Concuniel! Aquí les traigo todo lo que les haga falta, creo que sí. Hay para bailar, hay salsas, hay cumbias, hay infantil, hay reggaetón, hay reggae, hay pop, hay rock, hay lo que se le ofrezca. Hay para todo mundo, señor Garfield. Señor pirata. Señor pirata. Hola. Bien, ¿y tú? De qué manera tan piratesca de vestir. Hasta piratas guapísimas. Señores, aquí estaba yo en el puesto de confianza y me surtieron el disfraz. Por ahí tenemos una foto con mis amigos del puesto, así que se los agradezco mucho. Me hicieron precio y al ratito vamos a repartir a un precio muy módico a toda la gente que quiera bailar. ¿No los vas a regalar? Claro que no. ¿Los vas a vender? Claro, regalar no es nada. ¿Cuál te gustó más? Regalar no se hace. Yo quiero. Oye, de este lado está lo más colorido, lo más... Ah, miren, ahí están mis amigos. Bueno, primero veamos esto. Miren, aquí está. Muy bien. Oye, me hubieses dicho que venías así y tú hubieras dejado mi carátula de mi CD pirata que me hizo favor. Acá arribita está mejor, miren. A ver. Miren, acá, acá arriba, ahí están. Las cumbias del recuerdo. Ahí están, son las cumbias del recuerdo. Ahí de todo, se armó la fiesta. Ahí de todo. Aquí están mis amigos, mis amigos del puesto que me atendieron, que nos mandan saludos a todos. Son fans, son fans de todo el mundo en multimedios. De verdad, estaban vueltos locos, me dicen, ya te vas a burlar de nosotros ahí con Chavana. Oye, ¿desde cuándo está Lalo España vendiendo eso? No, no es Lalo España, en realidad es un vecino de Tepito que es parecido a la Lalo. Sí. Pensé que era Lalo. Oye, Gon, de haber sabido, te hubiese dado mi carátula de mi CD pirata que me sacaron mis amigos de Tepito. Cuando dijiste que te hubiese dado mi, me emocioné, ya luego saliste con tu carátula. Para ustedes, ¿quién viene más pirata que nadie? El Gon es el más pirata, porque viene de pirata de barco y pirata de la piratería. Entonces, dos en uno. Y la que se llevó más aplausos fue Ludivinita. Así es. De las niñas de... Que vino esta noche de Ema Huevo. Tú lo que eres una coqueta, tienes tu novio y no lo respetas, cuenta mi número, identidad... ¡Ludivinita! Cuenta mi foto, cuenta mi vida en la cabeza. Tú lo que eres una coqueta, 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 coqueta. Y ahora, vemos a Horata. Oh, my God. Soy un taco. ¡Oh! ¡Oh! Y ahora vean. Es una gran interpretación. ¡Québradito! Y ahora vean a Ninjarín. ¿Quieres decir algo, Ninjarín? ¡Ay, no, qué pena! Llamas a caballeros pendientes. Mira que por ahí anda el pato que pon. No se equivoquen. No se equivoquen. El pato de la laguna. Al parecer hoy se capó. Ya se capó. Hoy se capó. Cuenta, no, venga, cuida. Pero es que diga algo, Ninjarín. ¡Ay, no, qué pena, señora! ¡Ay, no, qué pena! Es todo lo que... Ay, no. Es que desde que le crecieron boobies a Ninjadín anda muy mudo. ¡rospecta! ¡Ok!